Bueno, pues al final he jugado los tres días muy muy bien, los dos primeros no quisieron entrar. Hoy al final parece que las cosas se han encajado un poco más, pero tampoco ha habido mucha diferencia entre los dos primeros días y este, pues que hoy ha entrado alguna bola más. Aún así me he dejado unos cuantos de un metro de Verdi por el camino, que podían haber sido una vuelta de menos seis, menos siete fácil, pero bueno, muy contenta, no puedo pedir más. Uno de mis últimos torneos que jugué como amateur, eso es, campeonato de Madrid aquí, conseguí ganarlo con las mismas vueltas, menos uno, menos uno, menos cuatro. Bueno, pues al final yo estoy muy acostumbrada a jugar con ellos, porque cuando entreno, pues suelo compartir vueltas con Sebas, suelo compartir vueltas con todos los chicos del club, así que no se me hace extraño, me siento bastante cómoda jugando con ellos. Sí, 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 sí. Hoy nos vamos a pegar una buena fiesta.